Quería preguntarte un poco cómo estáis digeriendo esa victoria después de esa euforia, después de ganar al Oviedo. Imagino que se decía que el punto de Almería era un punto para hacer bueno, un punto de crecimiento. Imagino que también un impulso importante, ¿no? Ahora ya a partir de una victoria tan importante. Sí, así es. Yo creo que el resultado del sábado fue algo muy positivo de cara a la dinámica del equipo y un poco, pues bueno, para encarar los siguientes partidos que nos tocan, ¿no? Y yo creo que fue un partido duro, que mentalmente estuvimos muy fuertes y por eso conseguimos un buen resultado y yo creo que más allá del resultado son las sensaciones, ¿no? Y lo que transmitió el equipo dentro del campo. Muy buenas, Rubén. Daniel Alonso de Radio. Se está viendo un balance bastante positivo en defensa en el equipo, una mejoría. Tú, desde debajo de los palos, ¿cómo lo estás viendo? Sí, así es. Yo creo que defensivamente ya en Almería hubo un trabajo muy bueno a nivel defensivo y, bueno, esta pasada jornada, pues un poco de lo mismo, ¿no? El Ovido, pues recuerdo que tuvo la mayor posesión y tuvo unas ocasiones que, bueno, que evitamos en varias ocasiones y yo creo que la tendencia es buena, ¿no? A nivel defensivo. Hola Rubén, Manfredo Álvarez de la Cadena SER. Estos partidos suelen marcar una tendencia, tanto en el plano positivo como en el negativo. En vuestro caso, me imagino que será ahora aprovechar esa ola, ¿no? Después del subidón del sábado. Sí, así es, como he dicho antes, ¿no? Yo creo que el resultado del otro día es muy bueno de cara a la dinámica del equipo. Y esperemos que así sea. O sea, no sabemos el futuro, ¿no? Pero yo creo que es algo que nos va a dar mucha fuerza, ¿no? Y yo creo que, bueno, ahora mismo también, pues tenemos rivales muy fuertes, ¿no? El Racing es un gran rival. Jugamos fuera de casa y yo creo que va a ser un partido muy, muy competido y muy duro y muy exigente, ¿no? Que es lo que te va a pedir la competición. Hola Rubén, ¿qué tal? Hoy cuenta Eric que sufrió en el último año de Las Palmas un trastorno de pánico que lo pasó muy mal, que incluso le costaba salir de casa. No sé si él, bueno, os había comentado algo, estaréis al tanto de la situación. Y, bueno, pues si es así, ¿cómo lo habéis vivido y cómo está él? No, a ver, nosotros nos conocemos bien. Sí, Eric lo ha llegado a comentar. Al final ya llevamos muchos días juntos, ¿no? De convivencia y de estar al día a día. Pero bueno, yo creo que es algo que nosotros, bueno, yo no creo que he debado opinar, ¿no? Sobre este tema. Es un asunto de él. Es algo de una vivencia que él ha pasado. Tampoco era consciente de que había salido en prensa ni nada. O sea, no sabía nada. Pero bueno, yo creo que no puedo opinar nada al respecto, ¿no? Yo creo que es algo suyo, algo personal, que no sé si él lo ha comentado públicamente. Pero bueno, no sé qué decirte al respecto. No tengo ninguna opinión. ¿Qué habéis comentado los compañeros del ambiente del otro día, no? Porque se esperaba siempre, bueno, en un derbi que se viva con esa pasión, pero lo del otro día fue tremendo, ¿no? Sí, así es. Ya de por sí un partido en el Molinón es un partido excitante, ¿no? Pero sí que es verdad que, bueno, dado el rival que teníamos enfrente, pues yo creo que fue, después de lo que viene siendo resultado, pues una fiesta para todo el mundo, ¿no? Una gran alegría y la verdad que muy contentos por conseguir un partido y más que nada ya por la sensación, ¿no? Que lo que he dicho antes, ¿no? A lo que transmitió el equipo y yo creo que la afición también lo supo ver, lo notó. Y vamos, eso ya pasado está. De eso rescatar las sensaciones que dimos y lo que me has comentado antes, ¿no? Intentar conseguir ese impulso y esa dinámica para poder seguir sumando. Sí, hola, muy buenas Rubén. Quería preguntarte precisamente tú el año pasado, te pierdes el derbi por la lesión. Por un lado preguntarte si fue muy frustrante el año pasado quedarte un poco fuera. Y este año, ¿te imaginabas que era así? ¿Fue más o menos de lo que esperabas, todo el recibimiento, todo lo que viste? ¿Cómo lo viviste a nivel personal? Me frustró mucho el año pasado. No podía estar disponible para jugar. Pero bueno, de todas maneras también lo viví. Lo viví porque estuve con el equipo en el viaje del hotel de concentración al estadio, noté el ambiente como un jugador más. Estuve en la grada como un aficionado más y la verdad que lo viví muchísimo. Y sí que es verdad que este año tenía muchísimas ganas de poder competirlo el partido y nada. Y sobre todo, pues, llevarte un resultado positivo yo creo que, digamos, es una satisfacción que no se puede describir. Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas. Antes de incluso de tu llegada al Sporting, le costaba al equipo ganar los derbis y se decía que el equipo no los encaraba bien. De la temporada pasada a esta, los resultados han cambiado con respecto al pasado. ¿Qué ha cambiado en el equipo? ¿Qué has visto tú diferente a la hora de encarar un partido de esta intensidad? A ver, respecto a... Antes de que yo llegara no sabría decirte, ¿no? Como... Porque claro, no estaba en el vestuario, no sé cómo o de qué manera encararían el partido. Sí que te puedo decir que desde que estoy ha habido una motivación muy... O sea, una gran motivación de cara a este partido, sobre todo, pues, lo que conlleva, ¿no? De cara al aficionado y demás. Sí que es verdad que son tres puntos más como con que es el otro rival y tienen la misma importancia en ese sentido. Pero sí que es verdad que es un partido especial de la temporada y más jugando en casa con nuestra gente, pues, el poder ganar este partido, pues, supone una alegría para todos y una gran motivación. Rubén, se te vio justo en el inside de abrazarte de manera muy intensa o efusiva con Rubén Alves. Justo en la línea también de lo de Eric, parece que poco a poco va mejorando y asentándose también sobre el campo. ¿Crees que os da esa confianza también y esa energía que necesitabais? El míster, dices... Sí, el míster al final es una persona que transmite mucho, es una persona muy intensa y yo creo que eso llega a los jugadores. Entonces, por otra parte, al final es el trabajo, el trabajo el que nos lleva a poder conseguir estos resultados y creo que se está haciendo un trabajo buenísimo, ¿no? No solo el míster únicamente, sino al final el cuerpo técnico que nos acompaña y creo que los jugadores también estamos poniendo todo de nuestra parte como para poder llevar la competición al máximo y sacar el mayor rendimiento que nos exigen. Hablabas antes, Rubén, de esa mejoría en defensa, de lo duro que va a ser el partido el sábado en Santander. El Racing es uno de los equipos más goleadores. ¿Es una de esas claves que pueden ser para que el partido se decante a vuestro favor el seguir creciendo defensivamente? Sí, está claro que a nivel defensivo es importantísimo. Sí que es verdad lo que tú comentas, al final el Racing es un equipo muy ofensivo que genera muchas ocasiones y que en este aspecto sí que es verdad que si no estás fuerte defensivamente te pueden hacer mucho daño. Pero bueno, al final es otro partido más, son tres puntos iguales y es un partido en el cual tenemos que enfocarnos ya. Lo pasado, pasado está, lo hemos disfrutado muchísimo y ahora ya queda pensar en el Racing, en el siguiente rival y ya poder conseguir una dinámica buena que al final la liga es larga, acaba de empezar y esperemos conseguir esa dinámica positiva que nos ha ayudado a sumar y poder mirar más arriba que abajo. Rubén, quería preguntarte qué diferencias aprecias entre el Sporting de la pasada temporada y el de este. El año pasado es verdad que empezáis muy bien, hay un buen arranque del equipo, este año quizás la progresión o al menos lo que se está viendo, es verdad que todavía va en pocas jornadas, pero sí que se está viendo una progresión un poco que habéis empezado de menos a más. Entonces preguntarte si este equipo se parece mucho al del año pasado, si no tiene nada que ver, ¿cómo lo estás viendo tú desde dentro? Bueno, yo creo que somos por lo general un equipo diferente, han venido muchas incorporaciones, estamos jugadores del año pasado, han venido jugadores nuevos, con Mister nuevo, con ideas diferentes y bueno, al final igual, igual, igual que el año pasado no podemos ser, somos diferentes y no sé, tampoco, no quiero decir nada negativo, que seamos diferentes, al contrario, el año pasado fue muy bueno y este año estamos a un temprano momento de la liga que es difícil hacer un análisis o conclusiones de lo que es el equipo o de lo que va a ser. Al final, van a ser los resultados de aquí a ciertas jornadas, lo que va a determinar, los va a definir un poco dónde vamos a querer estar. ¿Alguna pregunta más para Rubén? Sí. Rubén, justo te hablo de los nuevos fichajes de un compañero que ha llegado de nuevo este año, la gente no le conoce mucho, tiene ganas de que llegue, ¿cuál es tu opinión acerca de Jordi Caicedo y de su capacidad para marcar goles? Bueno, yo creo que Jordi es un jugador que nos va a aportar muchísimo, es una gran persona también, que dentro del Vestorio pues también eso se nota y va a aportar también muchísimo y yo creo que es un jugador que puede ser muy importante de cara a la plantilla y bueno, esperemos que esté recuperado lo antes posible, que esté disponible y que nos pueda ayudar cuanto antes. Gracias por ver el video.